Música Soy Jorge Flores Ochoa del Cusco Trabajo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en la Facultad de Ciencias Sociales de Especialidad de Antropología Históricamente hasta los comienzos del siglo XVI han sido relaciones muy violentas, continuos enfrentamientos cuando los incas comenzaron a expandirse entraron en relaciones con el altiplano y no pudieron invadir la zona ni ocuparla de manera permanente hubo grandes matanzas de collas que es el nombre general para los habitantes del altiplano y los incas retrocedían pero en un momento determinado Huayna Capaj decidió casarse con la hija de uno de los jefes aymaras y desde ese momento entraron en relaciones y se volvieron aliados entonces esta alianza produjo dos resultados uno, que ya no había un enemigo tan cerca y el segundo, que los recursos del altiplano tanto humanos como de las llamas permitieron que los incas comenzaran un proceso de expansión muy rápido hacia el norte llegando en menos de 50 años hasta Ecuador y hasta el sur de Colombia así que la alianza con los collas permitió afianzar esta relación y la mayor parte de soldados que murieron en la conquista del norte fueron del altiplano por esa razón que tuvieron derecho a traer muchos cautivos que trabajaron para ellos en la zona del altiplano y de ahí viene una cierta presencia de elementos norteños en el altiplano o sea, los enemigos de ayer fueron los aliados después que los soberanos se casaron como ocurre en muchas regiones del mundo y en la historia europea esto podemos ver con mucha frecuencia hasta personas del Cusco de hace unos 30 años era mucho más frecuente el bilingüismo hoy en día eso está disminuyendo porque el Cusco se ha urbanizado más hay mucha más gente viviendo en la ciudad pero también hay una relación la reforma agraria produjo la desaparición del sistema de haciendas que era donde la mayor parte de cusqueños aprendían el quechua y sus relaciones de hacendados con las poblaciones que trabajaban en las haciendas habiendo desaparecido eso hay muchos jóvenes que ya no hablan quechua los incas fueron un pequeño grupo que se consolidó aquí en este pequeño valle pero luego comenzaron a expandirse poco a poco a medida que iba creciendo su potencial sin embargo estaban casi en iguales relaciones con los grupos vecinos por ejemplo con los chancas hacia el norte con los altiplánicos hacia el sur pero se fueron fortaleciendo debido a su organización social que era un poco más compleja además la expansión tuvo dos modalidades una bélica y otra también como un proceso de socialización de misioneros que iban convirtiendo a las poblaciones vecinas en la cultura quechua y los incas actuaban en los dos sentidos primero trataban de acesiones de buena voluntad cuando no había esa acesión recién era que ingresaban bélicamente a agredir y a controlar los nuevos territorios recurriendo incluso a medidas bastante sanguinarias como eliminación de muchas personas para lograr imponer un cierto temor y que respetaran la organización Inca esto sucedió por ejemplo en el norte cuando llegaron a lo que es ahora Ecuador la resistencia fue muy muy fuerte y en algunos lugares exterminaron a toda la población adulta por eso que quedaron recuerdos de esa acción y como la presencia europea fue pocos años después todavía tenían mucha memoria de lo que había ocurrido por eso se adhirieron y ayudaron a los españoles para ocupar el territorio sin saber que era caer del sartén al fuego usaban varios sistemas y esta parte de la acesión de nuevos territorios o la anexión fue necesario a través de una serie de tácticas como los mitimaes o sea traslados de poblaciones enteras la quechuización de las poblaciones que eran conquistadas los principales hijos de los jefes locales eran traídos al Cusco para tener una conversión al incanismo y sobre todo aprender la lengua quechu luego regresaban a sus sitios de origen totalmente cambiados y con una acesión al inca y a la cultura inca otras eran la de enviar grupos de gente que ocupaba sitios estratégicos y que luego comenzaba a incanizar a las zonas vecinas o sea no había una táctica ni un sistema había variedad de tácticas que se adecuaban a ciertas condiciones propias locales o de los grupos los cuales ellos estaban interesados en incorporar a la estructura política de los incas en primer lugar la expansión no era como una ola que se extiende y ocupa todo la expansión era ocupado sitios estratégicos que ellos consideraban de valor para controlar la región entonces arqueológicamente hay lugares que uno hace una excavación pongamos y no hay evidencia de lo inca allí pero unos 10 kilómetros más allá se ve que hay toda una ocupación inca entonces había una ocupación podríamos decir de manchas y eso era utilizando los caminos como las vías de control también ahora esas regiones que eran dejados de lado y no ocupadas por los incas paulatinamente se incorporaban culturalmente casi de por sí a los incas entonces hay una arqueología fina que se hizo en varios sitios que muestra que hay sitios que no parecen ser de la época incaita porque es una cultura local que está ahí funcionando completamente y hay otros lugares como Huánuco Pampa o como Inga Pirga en Ecuador que es todo monumental inca entonces pareciera que los incas estuvieron ahí cientos de años cuando sabemos que no estuvieron más de 50 o 60 años así que era una política que se aplicaba de acuerdo a las condiciones de cada lugar hay ambas cosas cuál fue más efectiva es un poco difícil de decir en el caso del altiplano con los joyas al principio fue enfrentamientos muy muy duros con exterminio de grandes poblaciones pero luego de que se realizó el matrimonio de Huayna Capa con una mujer hija de un jefe colla se atirieron completamente y es así que los incas entran en control de inmensos rebaños de llamas que es lo que les ayuda a expandirse hacia el norte la llama podemos considerar que era la energía de la época igual que la gasolina o el petróleo hoy día porque permite movilizarse entonces los soldados pueden caminar sin impedimenta y tienen alimento que llevan las llamas y en última instancia se matan las llamas y se las consumen así que esa función de las llamas también es importante sin las llamas creo que hubiera sido un poco difícil que los incas lograran ese dominio a través de todo el continente y donde hay llamas hoy día fueron llamas que llevaron los incas como en el sur de Colombia en la zona de los pastos o al centro de Chile o en Bolivia fueron llamas llevadas por los incas es bien difícil encajar a los incas con esquemas de otras sociedades no es porque sean totalmente diferentes sino porque solucionaron de diversas maneras entonces la única regla que hay sobre los incas es que no hay regla es diferente en cada caso y es una solución diferente para cada oportunidad en unas hay una cesión que implica que se respetan las autoridades cuando no hay la cesión y se domina van autoridades incas a controlar el sitio entonces podemos ver que hay varios modelos que se utilizan para controlar las tierras incorporadas al Tahuantizuyo pero eso no significa que sean unas gentes bondadosas llenas de humanismo no eran tan crueles como cualquier otro pueblo y si había una rebelión ahí sí aplicaban todo el rigor y podían exterminar poblaciones completas por consiguiente eso era conocido y había que pensarlo varias veces antes de rebelarse porque podían lograr una victoria inicial temporal pero luego sabían que venía todo el poderío y que no podían resistir eso era bastante piramidal pero no había posibilidades abiertas de escala social en la cúspide estaba el Inca que adquiría una connotación política y religiosa porque él era también Dios porque el proceso de transformarse en Inca era un proceso de de convertirse en ser divino pero no era hereditario esto automáticamente entonces la voluntad del Inca era una voluntad política social pero también religiosa y comenzaba en la cúspide con las familias reales luego venían los funcionarios luego el pueblo pero poder para poder ser funcionarios se tenía en cuenta también el nacimiento pero también la habilidad porque hay una elección que siempre hacen los Incas y que se refleja en la documentación escrita después del siglo XVI escogen al más hábil al más competente o sea que no era cerrada la posibilidad de pasar de grupo inferior de gente común y corriente a la de funcionarios entonces los funcionarios tenían un estatus especial y eran numerosismos porque había funcionarios para todo absolutamente para todo tanto en el aspecto religioso aspecto económico tecnológico para todo había expertos cuyo trabajo principalmente era producir bienes para la nobleza pero también para una economía de redistribución y entregarlo a la gente del pueblo eso ha sido lo que ha dificultado mucho tiempo entender a los Incas querer ver en ellos una reproducción de otras sociedades antiguas donde hay una diferenciación social aquí era una diferenciación estamental más claramente explicada donde la posibilidad de ascenso existe pero por habilidad buscando personas que sean competentes para ciertas acciones incluso a veces eran poblaciones completas que ocupaban la categoría de funcionarios por ejemplo cuando los Incas llegaron a la costa central del Perú fueron un poco más al norte encontraron que en la zona de donde provienen hoy día los Mochi había expertos trabajando el metal que eran mucho mejor que los Incas conocían más técnicas y tenían más dominio del trabajo del metal entonces los trajeron al Cusco a toda la población completa y los instalaron en un barrio que queda muy cerca de este lugar donde estamos tenían privilegio dedicados completamente a trabajar el metal pero tenían necesidades que satisfacer entonces por el sistema del MITA había otras poblaciones que les abastecían de comida de tejidos de todo lo que requirieran para su trabajo igual sucedía con los tejedores poblaciones que eran más expertas como tejedores eran concentradas se ha encontrado cerca al lago Titicaca en la zona Aymara actual un lugar que se llama Miliraya del cual existe documentación que ahí había mil tejedores entonces Murra que es un estudioso de los incas dice ¿en qué parte de Europa en el siglo XVI había un lugar donde hubiera mil tejedores? en ningún sitio eso muestra la eficacia del sistema y así había lugares para ceramistas que proporcionaban la cerámica de consumo de la élite o para el consumo religioso por supuesto que había muchas otras que elaboraban la cerámica de uso corriente y también había cultivos especiales donde había poblaciones especializadas que se ocupaban de realizar esta producción como la coca había poblaciones que cultivaban la coca especializados en la coca y que abastecían de coca pero huele mita significa en el lenguaje inca de la época turno había una mita para todo una mita que cumplían todos una mita que cumplían determinadas personas y una mita que cumplían solamente por una vez por ejemplo ir a las minas para obtener metales preciosos era mita de una sola vez en la vida en el gobierno colonial usaron la mita usaron el nombre pero hicieron que fuera trabajo permanente especialmente cuando comenzaron a explotar la mina de Potosí que era un sitio donde han muerto miles de personas porque iban por la mita pero se quedaban ahí para siempre para siempre incluso morían allí y los que regresaban a veces ya no podían llegar a sus sitios de origen y fallecían en el camino entonces las minas de Potosí consumieron millones de personas porque la mita fue usada pero no con el sentido ni el orden que lo hacían en la época y todo esto necesita llevar un control exacto eso explica el uso de los quipus el quipu es un sistema de control numérico y con clasificación que permite llevar control de esto porque el inca y los funcionarios tenían que saber dónde había que enviar cuántos hombres y de dónde había que sacarlos todo esto tenía que estar registrado si fue o no fue escritura es una discusión que creo no tiene mucho sentido pero era un sistema de registro un sistema de llevar la contabilidad de gente animales bienes producidos o sea que todo esto integraba una totalidad una religión también así estructurada porque había un sumo pontífice que no dudaron los españoles de 16 llamarlo el sumo pontífice porque veían que tiene un poder siempre o casi siempre el hermano del inca y luego venía una estructura de niveles diferentes esta estructura murió cuando se ejecutó al último inca eso se desmoronó pero había una religión popular una religión de comunidad una religión de región una religión de familia esa quedó y quedó tan fuerte que tuvieron que hacer dos campañas de extirpación tratando de erradicar la primera la primera campaña de evangelización consistía en ir de pueblo en pueblo bautizando y los informes son bien interesantes el misionero católico informa hoy día bauticé 300 personas y son buenos católicos iba al siguiente pueblo hoy día bauticé 200 personas y son buenos católicos después de unos 30 años otros recorrieron la misma zona y se dieron cuenta que no eran católicos que estaban usando elementos católicos para algunas cosas habían construido templos tenían imágenes pero de ahí no no eran católicos entonces comienza la segunda evangelización que esa evangelización la segunda es cruel matan a la gente matan a los hechiceros como llaman a los sacerdotes del culto entonces esta religión popular doméstica queda y continúa hasta hoy en día entonces la gente actualmente quechua aymaras y de poblaciones rurales y pueblo urbano cultivan dos religiones son católicos se declaran católicos pero al mismo tiempo tienen la otra religión de raíz andina que con cambios modificaciones lógicas después de 500 años pero es esa religión culto a espíritus superiores representados por los sapos culto a la tierra y culto a una serie de divinidades que existen en cada lugar con ceremonias propias con especialistas que se forman de manera individual no existe una estructura religiosa no hay iglesia pero hay estructura religiosa en consecuencia estamos frente a una religión que tiene todo lo que necesita una religión todavía un poco subordinada pero que estos últimos 30 años más o menos ha salido a superficie se manifiesta en toda forma y una de sus ceremonias que es el pago a la tierra hace que la gente comience la gente urbana comience a practicar esos ritos en ocasiones especiales que se conocen como pago a la tierra la fecha que indica el inicio de un periodo religioso más importante es agosto el día primero de agosto que nosotros decimos el primero de agosto significa el inicio de un ciclo religioso que dura todo el mes porque es el mes en el cual la tierra que ha estado adormecida que ha estado descansando comienza a recobrar poder y la gente tiene que darle comida para que la tierra tome esta comida se ponga vigorosa para trabajar por la gente en la próxima campaña agrícola entonces a partir de mayo la tierra comienza a entrar en reposo y se enfría por consiguiente estos dos meses se puede hacer muchas otras cosas pero el primero de agosto hay que ayudar a la tierra calentando el ambiente y dándole comida o sea que el primer año el primer día del año del año andino es primero de agosto y esto es algo que está cada vez difundiéndose más incluso en clases urbanas y si usted va a estar aquí el primero de agosto va a poder ver que por todos sitios se están haciendo estas ofrendas y el lugar especial cuando se hace una ofrenda que uno quiere que sea muy fuerte es llevar la ofrenda y quemarla en un sitio arqueológico porque ahí todavía se considera que están los incas por eso que los cusqueños hablan de los incas en tiempo presente no hablan de los incas que fueron no los incas son esa es la visión que se tiene de los incas y el mismo término inca corresponde al de enca es la transformación enca que significa un objeto sagrado de mucho valor que produce el bienestar de la gente entonces el soberano que se transformaba en enca en cosa religiosa de importancia y solamente él podía ser llamado inca después el término se ha utilizado para toda la para toda la estructura social religiosa y para toda la cultura entonces significó un caos total significó la destrucción de la estructura política significó la disminución de la población la discusión vieja de cuántos murieron entonces la defensa que se hace indicando que hay una leyenda negra y que no fue así pero se tienen datos de pequeños lugares donde se levantaron formaciones sensales que llamaríamos donde había población pues pongamos 300 mil personas cuántos son éramos 300 mil en la época del inca muchos de ellos fueron al norte y no regresaron sino unos 100 fueron mil y regresaron 100 pero después cuando surgió el gobierno colonial y hubo el interés de convertir una estructura agraria en una estructura minera el despoblamiento fue mucho mayor las minas consumieron millones de personas las condiciones de trabajo eran muy muy inhumanas además no se permitían descansos hay relatos de la explotación de minas en Potosí donde la gente entraba el lunes y no salía hasta el domingo vivía en la mina prácticamente entonces eso es difícil de soportar por muy fuerte que sea la gente entonces las minas comieron gente por eso hasta hoy en día hay mucho temor para el trabajo en minas hay una serie de leyendas sobre que trabajar en las minas es de lo peor y la gente que va a trabajar en las minas lo hace por desesperación realmente para conseguir dinero en efectivo o trabajar en condiciones muy malsanas sabiendo que eso puede ser perjudicial la mina fue lo peor y en las ordenanzas que se dieron hay clara nota de esto se nota con claridad que los funcionarios están percibiendo esto y quieren que la que la mitad a la mina sea controlada mejor pero no se obedecen las reglas el gobierno real está muy lejos bueno fue un gobierno colonial muy muy drástico muy cruel entonces hay una imagen no muy positiva de queja pero no hay una imagen así muy fija con información con datos es solo una idea general que dice que eso fue malo pero no 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 se rechaza esto 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 la prueba es que se ha asimilado mucho de la cultura española la religión católica es celebrada como lo hacen los españoles del siglo 16 17 y una festividad religiosa se parece muchísimo a una festividad española porque eso pertenece a una esfera que es el catolicismo la otra si se hace en términos andinos una ceremonia reservada de casa con algunos parientes y amigos no es público por ejemplo en ese caso vemos que aunque se declaran católicos practican el catolicismo si uno le pregunta que religión tienes van a decir de inmediato católico pero si uno le comienza a preguntar un poco más diplomáticamente se hacen ofrenda a la tierra él va a decir que sí que también entonces se mueven esos dos mundos en el aspecto religioso y las clases medias y urbanas del Cusco sí tienen claro una conciencia de crítica muy fuerte a todo lo que sucedió a raíz de la presencia europea a partir del siglo 16 ahí se va a encontrar desde actitudes muy duras muy críticas hasta aquellas que digan no fue bueno simplemente sin racionalizar ni explicar concretamente es por eso huele hoy en día también se están proliferando ceremonias en las cuales se trata de reproducir aspectos de la vida incaica comenzó mejor dicho las las señales las tenemos desde comienzos del siglo XX pero buscando información se ve que esto viene desde antes siempre en las ceremonias religiosas católicas hay la presencia de grupos que se proclaman incas o sea que hay deseo de conservar la memoria de lo inca y que luego se van transformando en danzas o en representaciones teatrales y en el Cusco floreció toda una escuela de teatro quechua un quechua clásico que hoy día se ha transformado en representaciones más populares que se dan en espacios públicos pero siempre rememorando ceremonias o la presencia inca y esto se realiza en todo sitio ha llegado a Lima que era una ciudad un poco alejada de lo andino de lo quechua se reproduce en Madrid se reproduce en Italia en Norteamérica y luego los países vecinos han asimilado esa tradición esto sucede en Ecuador en Bolivia incluso en Chile y Argentina hay representaciones de incas así que hay una idea casi viva de los incas entonces la idea como siempre idealiza mucho más de lo que fue y los incas aparecen como unos sabios ordenadores trabajadores entonces hay la idea de unos incas ideales la realidad demuestra que tanto no fue así esto se mide más en términos de pobreza somos no somos ricos no tenemos los beneficios de las otras poblaciones pero eso es porque nos explotaron destrozaron entonces el culpable si se puede identificar en esos términos ahora hay que reconocer que hasta el siglo XIX los grupos nobles tuvieron actuación porque se adhirieron al poder colonial se incorporaron como parte del poder colonial incluso los mismos los mismos reyes les reconocían como nobles incas y estos nobles incas hoy en día pretenden hacer valer sus derechos por ser incas pero no no dicen que sus antepasados que recibieron títulos era porque eran incondicionales del gobierno colonial eran parte del sistema que necesitaba la corona pero ellos existían y el que terminó de destruir esta presencia de incas fue el gobierno de Simón Bolívar porque Simón Bolívar era el modernista de la época y pensaba que nobles de cualquier tipo tenían que desaparecer así que hizo desaparecer a los nobles pero por su antipatía y su oposición a la nobleza en general no porque fueran colaboradores realmente de los españoles sino porque los consideraba algo que ya no tenía razón de existir pero si preguntamos a la gente común y corriente no va a tener una respuesta muy precisa sobre esto va a variar desde aquellos que rechazan completamente al europeo hasta aquellos que dicen también tenemos de europeo tenemos de inca está influyendo mucho en poblaciones indígenas con instrucción literaria con instrucción escrita y hay una cierta adhesión a las ideas que está proclamando pero no es una no se convierte en un ideario político por seguir hay por lo menos un partido que trata de identificarse pero este partido justamente se llama nacionalista que sería la oposición a algo como este pero lo que más se toma en cuenta de Evo Morales es algunas medidas políticas que ha tomado más que su origen étnico y ese hay como digo grupos que sí lo considera incluso hay movimientos políticos pequeños que se están denominando como indígenas pero esto también es muy antiguo en el Perú solo que estos corrientes y estos grupos no han accedido al poder no han tenido la fuerza suficiente y en Bolivia sí han accedido al poder y esa es la gran diferencia y porque tampoco aquí hay un líder que puede encarnar el que pretende encarnar ese sentimiento es uno que no habla quechua en primer lugar es uno nacido en Lima aunque sea de origen provinciano entonces no reúne condiciones que lo hagan como un líder al estilo Evo Morales entonces veo que es un poco difícil que alguien trate de representar exactamente el papel que está representando Evo Morales en Bolivia Creo que en cada país es diferente es un poco difícil generalizar pero el hecho es que ya se han hecho presentes existen ya no se los puede ignorar hay que tenerlos en cuenta y saber tratar con ellos eso es lo más importante que está sucediendo en este momento y ellos mismos están tomando conciencia de esto y se dan cuenta que son indígenas por eso están revalorando símbolos que se suponen incas y símbolos modernos que también se consideran propios de los indígenas y que los políticos que tienen buen olfato para esto los usan por ejemplo ponerse el poncho usar tejidos de confección indígena tratan de identificarse porque ven que ahí hay un potencial entonces ya hay una presencia y una conciencia de su valor de parte de las poblaciones indígenas mucho más si éstas hablan en la lengua originaria entonces pueden agruparse mejor entonces quien tenga un discurso en quechua tiene mucha ventaja sobre los que no tienen discurso en quechua o en aymara sí pero es un término que se respalda porque no se quiere usar hispanoamérica o iberoamérica no, no eso no encaja entonces no hay un término general el invento que han hecho los ecuatorianos de Abayala no tiene sustento no sé de dónde se lo han inventado entonces su visión no era continental debemos de tener presente su visión era local regional entonces se conocen por sus denominaciones regionales por eso que hoy en día se siguen tomando esas denominaciones son collas son quechos cusqueños chancas apurimeños huaris ayacuchanos entonces no hay un término general a pesar de que pueden hablar la misma lengua entonces no hay esa sensación de unidad regional mucho más grande como podría ser lo que está ocurriendo en Bolivia en consecuencia no hay un sentido más bien de pertenencia local que en momentos de crisis de demanda sí puede dar lugar a una identificación más cultural que política se puede dar lugar de y 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 ¡Gracias!